Buen día, vamos a ver ahora una herramienta que va a ser de utilidad para que podamos repasar y estudiar los documentos que el docente publica en el formato de Adobe Reader. En este formato nosotros vamos a poder ver opciones como por ejemplo la de establecer subrayados, realizar comentarios y añadir algunas pistas que nos van a permitir recordar más fácilmente el tema del cual estamos tratando o estudiando. A continuación vemos una aplicación típica de la opción de resaltado. Para resaltar un texto que se encuentra en formato PDF, seleccionamos el texto tal y cual aparece en esta opción. Una vez que hemos seleccionado todo el texto, en este caso es la descripción del objeto y sus componentes, vamos a activar el botón que aparece en la parte superior, el botón de resaltado, para que se active y tome esta coloración. Con esto estamos resaltando la parte más que consideramos que es más importante del tema que se encuentra en el documento que nos ha compartido el docente. De igual manera, ahora vamos a aplicar las opciones de comentarios. El comentario sirve para poner alguna nota que afiance o refuerce lo que nosotros estamos introduciendo. Es otra de las herramientas que nos permite Adobe Reader dentro de los documentos que comparten nuestros docentes. Entonces, nos ubicamos en la zona donde queremos insertar el comentario y luego va a aparecer este icono con el pequeño globo que enlaza un comentario. Luego, el siguiente paso es digitar el comentario. En este caso, pueden ver que he comenzado a escribir, que es el lapicero o bolígrafo, porque puedo ir completando mayor información, un comentario adicional sobre lo que me ha indicado el docente. Una vez que he concluido estas opciones, puedo guardar el documento y que va a tener añadido las opciones de resaltado y las opciones de comentario. Recordemos que Adobe Reader es un programa gratuito que puedo bajar de internet y puedo, a través de este programa, leer los documentos que se encuentran en PDF. También tengo las opciones globales para visualizar tanto las anotaciones como las opciones de resaltado. Podemos ver hacia el lado derecho, dentro de las opciones de anotaciones, tengo las opciones de notas adhesivas y también tengo el resaltado y el texto. Si tuviese más texto resaltado o mayor cantidad de notas, podría visualizar en una lista resumida estas opciones dentro de mi documento. En este caso, para este ejemplo, hemos hecho dos aplicaciones, una de notas adhesivas y la segunda es de resaltado de texto. Recuerde también que tiene opciones para cambiar de color y otras adicionales. Adobe Reader es una versión gratuita. Si en su equipo tiene la opción comercial instalada con licencia, de Adobe Acrobat va a tener definitivamente mucha mayor cantidad de opciones en su documento.